Y la frase decía, vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes. Y pues la verdad sí me motivó mucho. Ok, pero yo no creo que aplique para un profesor de secundaria que quiere ser stripper o sí. ¡Cómo te gusta reprobar a ti! ¡Que te valga! ¡Que te valga! Oye, es que de verdad a veces siento que tengo un problema. No sé qué tengo que me tiene así, así todo el tiempo. O varios. Puede que no sea solo uno, que sean varios problemas los que te tienen así. Porque poco a poco se van juntando. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, ya. No, es que sí hemos hablado, pero la conversación siempre es como muy incómoda. Porque como que nunca sé de qué hablar con ella. ¡Ya sé! Pregúntale a sus amigas qué es lo que a ella más le gusta y haces como que a ti también te gusta y ya pueden platicar de eso. Es buena idea. Algunas investigaciones después. Hola, Manifer. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Fíjate que a mí me gusta mucho la verga. Cuando eres miope tienes dos opciones. Estar acomodando y recogiendo tus lentes a cada rato. O tener sexo borroso. No. Un, dos, tres, cuatro. Ayer no lavé los trastes. Hoy tengo el doble de trastes que lavar. Y no he aprendido nada de esta experiencia. Gracias, lo volveremos a hacer mañana. Cambia una disculpa por un agradecimiento. En vez de decir, siento llegar tarde, di, gracias por esperar. En vez de decir, lo siento, hablo demasiado, di, gracias por escuchar. Convierte un momento negativo en un momento positivo. Ok. Gracias de que se murió tu abuelita. Ay, ¿a poco sí es muy bueno tu abogado? Sí, ¿te acuerdas que lo contraté para solicitar la custodia de mis dos hijos? Pues ese güey me consiguió tres. Los papás de esta generación. Híjole, la verdad yo tampoco sé mucho de álgebra. Pero tú no te preocupes, ahorita lo investigamos o buscamos un tutorial o algo. ¡Mi papá! Perdón, pero si quiere entrar, tiene que decirme la contraseña. No me la sé, es que la última vez que vine fue el año pasado. Sí, adelante, adelante. Bienvenido, bienvenido. Cuando escuchas a la doctora decir... Híjole, no encuentro mis llaves. A ver si no las dejé adentro. En el consultorio. En el quirófano. El acceptorio. El accidente. El saludo. Gracias por ver el video.